¿Cómo transformarse en una cultura de trabajo en equipo y mejora continua? Somos una universidad regional, pública. Nos encontrábamos en un proceso de crecimiento importante de la universidad donde los sistemas de gestión que teníamos no nos permitían continuar incrementando lo que nosotros queríamos lograr. Somos la Universidad de Talca, que está ubicada en Chile. El inicio siempre ha sido una promotora de innovaciones, cambios, nuevas prácticas de gestión, de enseñanza. La Universidad de Talca estaba experimentando un rápido crecimiento y sentíamos que necesitábamos, para poder contar con mejores sistemas de gestión, traer mejores prácticas disponibles a través del ecosistema de SAP. Nosotros utilizamos SAP S4HANA para todo lo que es la gestión interna de la universidad y utilizamos SAP SuccessFactor para la gestión de recursos humanos y el desarrollo del talento de nuestros trabajadores. El impacto más grande que hemos generado a través ha sido un cambio en la cultura de trabajo de nuestros equipos, pasando desde un trabajo en silos, en tareas específicas, con mucha burocracia, con mucho papel, a un trabajo mucho más moderno, basado en la colaboración, basado en trabajo en equipo, en la innovación. El uso de SAP S4HANA y SAP SuccessFactor nos entregan posibilidades ilimitadas hoy en día de contar con información, lo que permite tomar decisiones. El proceso de transformación digital que nos permite implementar mejores ambientes de trabajo, mejores resultados, mejores servicios, tanto para nuestros académicos como para nuestros estudiantes. Lleve sus recursos humanos a un nivel superior con SAP. Lleve sus recursos humanos a un nivel superior con loτεع�ame de la campanita .